En el video de hoy vamos a sembrar frutillas directo del mercado con tres métodos super fáciles para comparar la evolución del almácigo hasta llegar a tener las plantas listas para hacer el trasplante. Nuestro objetivo va a ser tratar de sacar una capa muy finita del exterior en donde tengamos la menor cantidad posible de pulpa y todas las semillas pegadas. Que en realidad, cada puntito que vemos serían frutitas, pero las vamos a llamar semillas. De esta forma tenemos todas las frutillas bien cortadas para poder sembrarlas de las formas que te voy a mostrar ahora y vamos a ver qué es lo que le va a suceder durante todo este proceso de germinación. Y para preparar el almácigo voy a usar un recipiente que lo pueda dejar bien tapado. Nuestro objetivo va a ser que no se escape nada de humedad desde el momento en el que hagamos el primer riego. Lo principal es que no tengamos perforaciones por abajo y que lo podamos tapar bien. Este es el secreto para mantener buen nivel de humedad y que cuando las semillas empiecen a germinar la raíz pueda empezar a entrar al sustrato que le estemos poniendo. Y como sustrato, en este caso estoy usando un compost que tiene pedacitos de madera pero nuestro objetivo principal es que este sustrato pueda mantenerse bien aireado desde el momento en el que las semillas empiezan a germinar. Muchas veces se le suelen agregar aditivos a este sustrato como en este caso puede ser la turba que se origina a partir del musgo esphagnum y estos son los restos que se le suelen agregar. Últimamente se está dejando de usar mucho la turba y se la está reemplazando por la fibra de coco. En este caso nos ayuda a mantener un extra de humedad y también nos ayuda a mantener un pH levemente ácido. Estos compuestos te los nombro porque es muy normal que por ahí tal vez veas algunas recetas en donde le estén agregando pero con toda la experiencia que estuve haciendo hasta ahora el compost cuando lo tenemos bien de esta forma funciona muy bien para toda la germinación. Una vez que tengamos las plantas un poquito más crecidas ahí si queremos le podemos combinar algunos de estos componentes pero en estos casos lo que suelo hacer es combinarlo con resto de hojas y las frutillas anduvieron muy bien. Bien, voy a preparar los tres almacigos para después mostrarte los métodos que vamos a estar usando y la bandeja que vayamos a usar le vamos a estar poniendo unos 4 a 5 centímetros de este sustrato con esto va a estar más que suficiente hasta que hagamos el trasplante de esta forma, unos 4 a 5 centímetros no vamos a apretar la tierra porque cuando hagamos el riego esto nos va a ayudar a que todas las semillas queden bien en contacto con todo el sustrato el primer método que vamos a hacer es poner directamente la rodaja sobre la tierra por eso es importante que tenga la menor cantidad de pulpa del otro lado porque durante todo este proceso vamos a tener crecimiento de hongos principalmente la idea es hacer toda la siembra y más adelante vamos a sacar todos los resultados para ver cómo germinan y las vamos a dejar de esta forma este es el número 1 y le voy a poner otra más por acá ya que tenemos un espacio en los tres casos que vamos a ver hoy no las vamos a tapar porque la humedad que va a necesitar la semilla para germinar la va a tener porque vamos a dejar todo esto bien cerrado y a este lo vamos a llamar el método número 1 para el método número 2 vamos a tratar de secar toda la pulpa que tenemos para que después podamos desprender cada una de las semillas y para esto te recomiendo usar un papel encerado y el secreto va a estar en poner la frutilla al revés con todo el sector de la pulpa para arriba para que se seque más rápido y vamos a poner unas cuantas ten en cuenta que a esto lo vas a dejar adentro de casa y si estás en la época de otoño-invierno al lado de una estufa te va a venir más que bien para que se seque más rápido así es como lo vamos a dejar y dentro de un tiempo vas a poder desprender todas estas cáscaras de las frutillas y van a quedar de esta forma bien secas es normal que en algunos casos cuando la cortes bien finito quede pegado de esta forma pero a esto con un cuchillo lo vas a poder sacar súper fácil y vas a desprender todas las semillitas ¿ves como se desprenden? las agarras así y las empiezas a apretar para que se empiece a romper todo de esta forma vas a tener todo bien triturado y con todas las semillitas de frutilla y a esto lo vamos a sembrar en otra de las bandejas que preparamos de esta forma y ahí nos va a quedar lo tapamos y a este lo vamos a llamar método número 2 y el tercer método consiste en poner la frutilla directamente en agua y las vamos a procesar y es un método que también nos sirve para sacar las semillas de estas frutillas que le puede atacar el hongo y directamente las cortamos y también las vamos a poner acá para aprovecharlas y que de esta forma podamos estar sacando nuevas plantas de frutilla este método, la ventaja que tiene es que libera todas las semillas de la pulpa y directamente lo llenamos con agua y en este caso lo voy a hacer con estas licuadoras de mano y el secreto para no romper las semillas es darle pulsos y soltar y soltamos de esta forma la semilla se va al fondo y nos queda todo el agua con la pulpa solamente vamos a empezar a sacar muy despacio esto mira seguimos sacando algunas van a pasar que las podemos recuperar pero ahí atrás tenemos todas las semillas le agrego un poquito más de agua para sacar cualquier resto de pulpa y ahí tenemos todas las semillas y una vez que se secaron fíjate como quedan bien libres de pulpa y esto es muy importante y las voy a sembrar en todo este almacido que estuvimos preparando este va a ser el método número 3 que es el de miradas biológicas y nos dio muy buenos resultados y tengo los 3 métodos solamente le vamos a hacer un pequeño riego para tratar que el agua llegue aproximadamente a 1 centímetro del sustrato que hicimos lo mismo con este otro que son las frutillas secas y molidas y con el último en donde tenemos las semillas bien limpias de pulpa 1 centímetro ahora solamente nos queda cerrarlo de esta forma nos quedan los 3 métodos y al almacigo lo vamos a dejar en un lugar que esté iluminado y cálido hasta que empecemos a ver la germinación dos días después de haber hecho esta siembra en el almacigo número 1 nos vamos a empezar a encontrar con que todavía vemos las rodajas de frutilla con este color rojo y cada vez más pálido porque los hongos empezaron a atacar desde abajo hacia arriba y van a ir a comerse primero toda la pulpa que encontró cuando las pusimos en contacto con el sustrato y si nos vamos un poquito más cerca estas serían las cifas del hongo que empezaron a atacar y por adentro de la frutilla nos empezamos a encontrar con que toda la pulpa está muy blanda esto es totalmente normal y a medida que pase el tiempo el hongo va a terminar desintegrando todos los restos de pulpa para que solamente nos terminen quedando las semillas es un método bastante invasivo y puede ser que el día de mañana termine afectando alguna de las semillas en el método número 2 como estuvimos triturando toda la pulpa seca de las frutillas vamos a ver un mayor ataque de hongos y que ataca a todos los restos de las frutillas que estuvimos poniendo y esto pasa porque los pedacitos de frutillas que quedaron se hidrataron y empezaron a liberar todos los restos de azúcar que tenían y los hongos invaden mucho más y este método puede terminar afectando a muchas de las semillas que estuvimos poniendo por acá quedó una de estas semillitas libre de pulpa y vamos a tener que esperar que baje esta población de hongos para que las semillas tengan tiempo de empezar a germinar fíjate la cantidad de humedad que se conserva y esto es muy importante para darle una extra de hidratación a las semillas cuando empiezan a germinar pero esta humedad también va a estar favoreciendo a los hongos pero este es un proceso totalmente natural que se tiene que dar para que la pulpa se desintegre y deje libre a todas las semillas y en el método número 3 que es el que siempre recomiendo en miradas biológicas fíjate que después de 2 días no tenemos casi nada de crecimiento de hongos y esto se debe a que como le sacamos la pulpa no vamos a tener ni agua extra y tampoco vamos a tener los azúcares que son los que estimulan todo el crecimiento de estos hongos esto no quiere decir que los hongos no estén presentes sino que de esta forma al no tener alimento lo vamos a tener bien controlados y las semillas van a estar libres para que empiecen a germinar y fíjate la cantidad de humedad que tenemos por acá también y esto es muy importante porque nos va a ayudar a que cuando la raíz empiece a salir pueda tener el agua necesaria para crecer mucho más rápido 3 días después el ataque de hongos es bastante invasivo pero vamos a notar que la pulpa se empezó a desintegrar tanto en el método 1 como en el método 2 y en el último vamos a tener las semillas totalmente libres y al octavo día empezaremos a notar que disminuye totalmente la población de hongos y prácticamente no vamos a ver nada de pulpa tanto en el caso número 1 como en el caso número 2 vamos a tener muchas semillas muertas te voy a mostrar cómo evolucionaron casi dos meses y medio después de haber hecho la siembra este es el método número 1 donde sembré las rodajas directamente y fíjate qué poca cantidad de semillas que estuvieron germinando si bien acá y en los otros dos que vamos a ver las semillas de frutillas tienen una germinación escalonada con esto no quiere decir que son sólo estas las que van a germinar sino que a medida que vaya pasando el tiempo van a seguir germinando todas las semillas que estén latentes y con esta podemos notar que tienen los dos pequeños cotiledones y todavía no le demos hojas verdaderas ya no vamos a tener ni más pulpa ni hongos así que a esto lo cierro y lo voy a seguir dejando en un lugar bien iluminado y cálido para darle tiempo a que germinen todas las otras semillas y acá tengo el almácigo número 2 donde le estuve poniendo todas las frutillas secas y trituradas y acá vamos a tener mucha menor cantidad de semillas germinadas y esto tiene que ver con la cantidad de hongos que estuvieron atacando durante todo el primer periodo y este es el tercer caso donde le saqué toda la pulpa y mira la diferencia vamos a notar un mayor porcentaje de germinación y las semillas que quedaron latentes tienen este color bien amarillo y esto es un indicio que nos va a dar que muchas de estas van a seguir germinando vamos a ir con esta que tiene las dos hojitas verdaderas y por atrás están los dos cotiledones y te lo voy a mostrar bien de cerca para que puedas diferenciarla cuando empiecen a germinar tus frutillas estos son los dos pequeños cotiledones que apenas se le va a notar la primera hoja verdadera en el centro a medida que se vaya desarrollando vamos a empezar a ver que esta hoja se abre y es muy similar a una hoja de trébol a medida que el tiempo vaya pasando vamos a notar que la hoja verdadera crece mucho más y va a tener una forma muy parecida a esta pero todavía no le vamos a ver las tres partecitas de una hoja de frutilla y voy a sacar esta que ya tiene las dos hojas verdaderas y como sustrato voy a usar este compost que te comentaba al principio que tenía pedacitos de madera pero como estas plantitas van a ser muy pequeñas te voy a recomendar que al momento de hacer el trasplante no tengamos muchos restos de madera gruesa para que la raíz pueda estar bien en contacto con el sustrato le hacemos un buen riego para que la raíz esté bien hidratada y fíjate esto después de haber hecho el riego es muy importante que el agua se vaya rápido mira que chiquita tiene una raíz bastante larga y vamos a tratar que quede todo por acá y no voy a tratar de presionar muy fuerte con los dedos porque como es una planta muy pequeña no voy a querer estar lastimando la raíz y la vuelvo a regar para que la raíz entre bien en contacto con el sustrato y esto es muy importante ves que el agua se va súper rápido esto nos va a ayudar a mantener un sustrato bien aireado si llegamos a ver que las hojitas tienen sustrato se lo vamos a sacar para que queden bien limpia a este almácigo lo vuelvo a cerrar para darle más tiempo a que sigan creciendo las nuevas plantitas y que el resto de las semillas sigan germinando como esta plantita salió de un ambiente que tiene prácticamente un 100% de humedad si la llego a dejar de esta forma es muy probable que termine deshidratándose la vamos a tapar con algún recipiente transparente para que le esté pasando la luz pero que le esté manteniendo todo este nivel de humedad y cada tanto la vamos a abrir un ratito y la vamos a tapar para que la planta se vaya rusticando y acá te muestro este almácigo que estoy haciendo para tener plantas de frutillas para esta próxima temporada y el método que usé fue la siembra de las semillas totalmente limpias que las sembré directamente sobre este sustrato que le di más espacio para acelerar todo este crecimiento espero que el video de hoy te haya gustado compartíselo a tus amigos a tus amigas para que todos puedan tener muchas plantas de frutillas para la próxima temporada te mando un saludo grande chau